¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué estás contento, Payo? Estoy contento con Chucho. ¿Por qué, mi amor? Se llama Memanito Chuchito. ¿Por qué vino Chucho? Vino Chucho a mi mano. Sí, mi amor, estás contento. ¿Por qué? Sí. Los puedo cambiar, muchos. Sí. 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 ¡Ey! ¡Baila! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! A Pedro y a Pedro, lo queremos mucho. ¡Vamos allá, señores! ¡Vamos, Perico! ¡Vamos, Perico a bailarla! ¡Vamos, Perico! ¿Cómo estás, Perico? ¿Estás bien? ¡Vamos, Perico! 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 Y pueden pasar aquí enfrente de los jovenazos, los que ya son jovenazos Pedro y Pablo. Los invitamos a que pasen aquí enfrente para que nos vean, ya que pues hace algo especial para ellos, es como los demás ya, desde lejitos ellos un poquito más cerca, para que los jovenazos los invitamos a que pasen aquí a su alrededor, se acerquen con ellos, que están agradecidos porque están aquí con ellos ya. ¡Una porra! ¡Pedro! ¡Pablo! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Benito y Cucho! ¡A Pedro y a Pablo los queremos mucho! Perico, Perico, miren lo que dice su pastel. Despacito, despacito. Perico, bravo, bravo. Mira Perico, acá. Oh ya, con T." Voy a quitarle este, ¿no? Sí, mi amor. A ver, falla. ¿Me quito? No. A casa. A ver, déjalo. ¡No he hecho salte, verdad, aunque pasen por un lado! ¡A ver, tú me los estás pegando! ¡Guro! ¡Eso! ¡Oh, mira! ¡Bravo! 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 ¡No entiendes piernas! ¡Miradme y te amaneció! ¡Y a las frías y a las frías y a las frías! ¡Y a las frías y a las frías y a las frías! ¡Mantaron las malagas! ¡Mantaron las malagas! A ver... A ver, pone pausa. Ponle pausa. A ver... ¿Un cuál? ¡La ve, aquí! ¡A ver! ¡A ver! A ver, a Perico primero Pues quiero decir Ay, Perico ¿Te hablo en F? ¿Mejor? ¿Para que no sientas tan feo? Sí, para que no entienda Nosotros no te vamos a entender Bueno, fallito Feliz cumpleaños Sabes que te amo mucho Y espero que cumplas más años Para que estés más tiempo conmigo Bravo Sí, bravo, bravo Ya no digo más Porque llora Te habla tu hermano Te amo mucho Yo te amo ¿Tú pareces un suerte? Y te apartes a la cara de amor de Lupita Y Lupita va a llorar Y Lupita va a llorar Te dije, Lupita No te dijo nada Te dijo Lupita Bueno pues Y a lo que parte en el pastel Van a abrir los regalos ¿No? Van abriendo los regalos ¿Sí? En lo que parte en el pastel Le vas abriendo los regalitos Miren los regalos, Perico ¿Quieren ver los regalos, Perico? ¿Payo? ¿Qué es Payito? ¿Qué es? ¿Qué es Payito? Ese es de Perico ¿Qué es Payito? ¿Qué es? Una cobija de araña Una cobija del hombre araña Sus calcetines Ah, sus calcetines ¿Qué es Payito? 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 ¿Ese de quién puede? En el TikTok Ah, ese no sé Ah, mira Esa es su rompecabezas Mira, Perico A ver ¿Cuánta lupita? Ah, mira Mira, Perico Mira, Perico ¿Qué es? Oh, mira Qué fresca Ah, mira Vale, Perico ¿Ira? Mira 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 A ver Guarda un monito al Payo Aquí están Dale uno al niño ¿Ah, José? Un monito, dale Ya, dale Dale un monito, ya tiene Ah, ah, ah Ah, ah Pedro, Pablo, Payo Pedro, Payo Ahora, Lizy, pero no es para mí, Lupita Déganlo a mí, Lupita Para yo Es para allá Es para allá, Lope Ay, mi Dios Es para ti Ay, mira, Lupita, para ti, Lupita Es para mí Es de mi casa Es de mi casa Es de mi casa Dile, iglesias a Yeisú Allá está Yeisú Allá está Yeisú, mi amor Es de Yeisú Gracias, Yeisú Es de mi suéter Es de mi suéter A ver A mí, a mí Es de mi suéter Es de quién es Es el regalo para ti Es Es de mi suéter Es de mi suéter Ojalá está Ay, mira Ya completaron sus sueños Ahora, Lizy, para mí Para que no tengas frío Esto era lo que abrieron, ¿verdad? Este de qué fue El TikTok Ojalá A ver A ver Payo Este es de TikTok Payo Ese es de, a ver A ver el regalo que hay aquí adentro ¿Qué es Payo? De Perico Ese es de Perico Eso es de Perico, mi amor Háselo, Perico Ese es de mi amor No es de Perico, ¿sí? Sí Es para que juguemos Ah, no, es de Payo, ¿verdad? Sí Ese es de Payo Este es de Payito Payo Ay, este es para mí Un pastelazo, Payo Ah, no le gusta, Perico Se lo das a Zuli Amareli Ponlo acá, mira Vamos a ponerse en el piso Ponlo acá, Payo Órale Buena, Payo Una jovita Una jovita Ay, hay más ¿Hay más? ¿Qué es Payo? Otra es Carmel A ver, ¿qué es? Carmel Mira Mira, para que vea Sobre el regalo Mira Sobre el regalo ¿Qué es Payo? ¿Qué es Payo? Payo Payo Mira, mira Gracias Mira, mira Mira, mira Payo 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 Mira para allá, acá, perico, 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 mira, que la baje Rubén, para que la pruebes, que la baje Rubén, a ver, para que vea que no es cualquier cosita, para que vea que no es cualquier cosita, a ver, ponle el bluetooth a mi hija, a ver si le puedes poner el bluetooth a este, para el perico, pérndela ahí, mira perico, mira perico, mira perico, mira perico, ah no me lo puedes ya, ahí, ahí Lupita, aguas que no le vayamos, no se lo confio, espérate, 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 no le hemos basado, espérate, 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 se llama, si sirve la joven, ajá, Rubén, Fuerte, fuerte Fuerte amor Salud Címpate tu boquita Qué gracias A quién mi amor A todos mi vida A tu abuelita Ah, qué gracias a su abuelita Su abuelita está hablando Fuerte, fuerte Voy a ser sonido Voy a ser el Iperson 2 Ay, mi vida ¿Vas a cantar una canción? ¿La Guadalupana? A ver, cántame una Dile Ay, le da pena Ay, mi vida te vas esperando la música 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 Gracias.